Albion Online es un juego bastante amplio y que posee muchísimas mecánicas ocultas y un tanto sencillas de hacer que a simple vista parecen ser insignificantes, pero al dominarlas y usarlas en nuestro día a día pueden hacer un gran cambio en nuestra jugabilidad y también pueden evitar que tengamos muchas pérdidas. Quédate que yo te muestro algunas. La primera de ellas es inspeccionar. Siempre que estemos en mundo abierto, ya sea recolectando, haciendo fama, rastreando, etc., debemos de estar inspeccionando a todos nuestros aliados y enemigos que veamos en el mapa. Esto para saber qué es lo que tenemos por nuestros rumbos. De seguro te preguntarás, ¿esto en qué ayuda? Fácil, todo esto es información que nos va a ayudar a tomar decisiones de mejor manera. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un set para hacer fama APB en mundo abierto, pero que también sirve para pelear en 1 vs 1. Si nos topamos con un aliado que está recolectando y lleva un set en específico para esa actividad, si nos topamos con un par de rojos e intentamos pelear contra ellos, definitivamente nuestro compañero no podrá hacernos de mucha ayuda. Aquí lo mejor sería no tomar esa pelea. Ahora el siguiente tip es un poco orientado a algo tan simple como lo es el mercado. Y de aquí viene esta pregunta. ¿Cuándo es mejor vender por orden de venta o venta directa? A mí me gusta hacerle así. Cuando la diferencia del precio del objeto es menor que el 10% del precio estimado, prefiero no perder el tiempo en esperar a venderlo. Así que aquí es cuando hago la venta directa. Pero si la diferencia excede del 10%, dejo una orden de venta para que alguien más compre este objeto. Aquí nos podemos estar ahorrando bastante tiempo y plata si utilizamos este método. El siguiente tip ya lo he dicho un par de veces en mis anteriores videos, pero aquí lo vuelvo a decir porque no entienden. Básicamente no hagas PVP si no tienes plata. Para hacer PVP te recomiendo que tengas la economía suficiente como para pagarte hasta 20 sets de los que vas a llevar a hacer esta actividad de PVP. Así tu preocupación va a estar centrada en mejorar, en ver qué es lo que hiciste mal, por qué te mataron, por qué esto, por qué lo otro. Y no te vas a preocupar por la plata que tienes y que podrías perder. Así con esto tu desempeño en actividades de PVP va a mejorar bastante. Pero lo más importante es que tu aprendizaje se va a elevar por los cielos. Otro tip centrado más que nada en la interfaz de usuario es el modo viaje. No le canso de repetirle a mis pollitos del gremio que utilicen su mapa. Y para hacerlo de modo más sencillo, sin perder tanta visión como cuando apretamos la tecla N, es mejor usar el modo viaje en una tecla cómoda. Por ejemplo, yo la tengo asignada en el tab. Este modo nos servirá bastante para observar nuestro camino por donde nos iremos moviendo. Y si nos persiguen algunos gankers, por ejemplo, así podemos evitar entrar en lugares sin salida. Este modo lo puedes asignar desde las configuraciones del propio juego. Exactamente en atajos de teclado. Yo entiendo que si tú eres un jugador nuevito, o a lo mejor no tan nuevo, y quieres hacer plata en Albion Online, probablemente estés haciendo mil y una actividades. No digan que no porque muchos de ustedes han llegado y me han dicho, yo recolecto, yo hago fama PB, yo hago solo de grupales, además refino, crafteo y hago pociones. Y me quedo así con cara de, no mami. Lo único que están haciendo es perder su tiempo, créanme. Lo mejor es centrarse en una sola cosa. Para mí existen dos tipos de economía en el juego. La economía de atención, que básicamente es la que te hará ganar más plata de forma rápida entre más horas directas de inviertas al día. Y por otro lado tenemos la economía con foco, que por su nombre es toda aquella que requiere de foco para hacerla funcionar. Cabe aclarar que para esta última es necesario tener el premium activo. Pero lo que quiero llegar es que todo jugador, principiante e intermedio debería tener un solo tipo de economía de atención y uno de foco. Centrarse en perfeccionar ambos tipos de economía y cuando ya las dominen, ahora sí probar otras actividades de economía. En la guía que está apareciendo ahí arribita, explico de mejor manera cómo es que funciona la economía. Vete a dar una vuelta. Ahora, esto es importante. Muchos de nosotros hemos llegado a hacer actividades que no nos generen un beneficio preciso para nuestro personaje. Actividades donde básicamente las ganancias son bajas o directamente son nulas. Tanto en fama pv como en plata. Actividades como arenas de cristal, derribar pecas en zona amarilla, hacer unos otros pecas en esa misma zona, hacer contenido pvp en el cual sabemos que no nos va bien. Y bueno, básicamente hacer cualquier actividad que no nos esté generando plata o mínimamente fama pv. Si haces alguna de estas actividades y no tienes premium, no tienes una economía estable, no tienes specs en al menos 3 o 4 sets para actividades grupales, básicamente vas a estar perdiendo el tiempo si haces alguna de las actividades que acabo de mencionar anteriormente. Lo que yo recomiendo mejor es que te centres a hacer fama pv y plata. Ya cuando tengas estas dos hermosísimos pilares, puedes hacer lo que a ti se te antoje sin la preocupación de perder plata. Y antes de ir al último tip, te invito a dejarme una mancha arriba y a suscribirte al canal. Además, activa la campanita para que seas de los primeros en ver cada vez que subo un video. Ahora sí, vamos con nuestro último tip. Y déjame decirte que este último tip apenas lo estoy tomando en cuenta desde hace como unas 2 o 3 semanas. Acabo de aclarar que llevo jugando 5 años. De seguro eres de los que dejan las runas, las reliquias y las almas tiradas por ahí. Si es así, déjame decirte que estás cometiendo un grave error. Porque estas runas las puedes ocupar para encantar ítems que te vas encontrando por ahí. Más que nada los que te salen sin encantar. Por ejemplo, en un cofre me salió una capucha real 5 plano. La cual yo sé que se ocupa en ZBZ. Entonces haré que pase de costar solo 40k a que cueste casi 200.000 de plata. Nada más utilizando las runas, reliquias y almas que he estado recolectando en estos días. Haciendo esto podemos llegar a incrementar nuestra ganancia hasta un 100%. Solo que debes de tener cuidado. No todos los objetos encantados se compran bien. Debes de investigar cuáles son los objetos que sí se estén ocupando para actividades de PVP. Y bueno compas, esto ha sido todo por hoy. Si tienes alguna duda ya sabes que me la puedes dejar aquí abajito en los comentarios. Te recuerdo que hago streams en Twitch de lunes a viernes a las 5 de la tarde horario México Central. Ya por último te invito a ser miembro del canal y obtener beneficios como ser de los primeros en ver cada uno de mis videos nuevos. Ya que los publico primero exclusivamente para miembros del canal antes de que sean públicos. Además podrás aparecer en los créditos de cada uno de estos videos. Pero la característica más importante a mi parecer es que puedes tener acceso a asesorías sobre economía personalizada conmigo. En las cuales yo te voy a orientar para que puedas tener una economía eficiente y personalizada dependiendo de tus gustos y tiempos que tengas para jugar Albion Online. Clicanle en la pestaña de unirte para más información. Y ahora si me despido pero no sin antes darle las gracias a todos los miembros de YouTube y suscriptores de Twitch. Sin su ayuda este sueño no podría ser posible. Muchísimas gracias. Y bueno les deseo una excelente mañana tarde y noche. Se cuidan mucho y nos vemos a la próxima. Chao chao. No les deseo todavía no. No les deseo 3. No les deseo 2. No les deseo 1. No les deseo. No les deseo. Y saigan. No les deseo. Necesito que me rompan esa pared. Se va a quien se sur. No se quena cárregla. Sur de PSG. Nosotros vamos a entrar por la puerta ¿vale? Todavía no. Yo les deseo. Vamos a hacer aquí un golpe al norte. Yo les deseo. Ya tenemos buffer. El norte en 4. Entran, entren. Norte en 3. Norte en 2. Norte en 3. Norte en 1. Norte en 2. Norte en 3. 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 Norte en 4. No sé quién me curó, pero me salvó la vida. Ya tengo reservo. Ya tienes el suelter 1. Yo sigo a la derecha, no ? Que no se vaya el Yoganaut. El Yoganaut está marcado. El Yoganaut. El Yoganaut. Que no se vaya. Mátenlo, mátenlo, mátenlo. Que no se vaya. Que no se vaya. ¡Los demás! ¡Los demás! Que estén aquí. ¡Los demás! ¡Los demás! ¡Encima de mí! Está marcado. Está marcado. No está dando cara a Furian, Álvaril. No está dando cara. Que no está pues ahí. No está el Yoganaut. ¡No está dando cara! ¿Qué va Axu? Sí, está bien, está bien, está bien.